Está bien, si el objetivo es el dinero, bien, perfecto, pero yo tengo el tiempo para dedicar lo suficiente a esto, es decir, el dinero es un resultado, es el premio que a vos se te da por un buen trabajo. Bienvenidos a todos a este primer episodio de Genios del Trading, un podcast donde buscamos conversar con grandes expertos del trading para que nos compartan un poco sus experiencias y poder aprender también sobre ellos. En este episodio vamos a tratar sobre un tema muy importante y fundamental para los traders. Al iniciar en esta carrera lo que uno se pregunta principalmente es ¿en qué debo invertir? y ¿cuáles serían los primeros activos en los que debería yo invertir? Y para conversar al respecto en esta ocasión tenemos a un gran invitado, a Marcos Emi, trader profesional, que nos va a compartir un poco sobre su experiencia y nos va a dar algunos tips importantes. Agradecemos enormemente a Marcos, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Coméntame por favor. Bien, muy bien, gracias por la invitación y gracias por este primer episodio. Coméntame Marcos, ¿cómo fue tu primera vez esta que escuchaste sobre el trading? ¿Cómo iniciaste en esto? Bien, a ver, yo me dedico a esto ya hace más de 5 años. Mi inversión, en realidad, las inversiones que yo empecé a hacer en el mundo fueron más que nada en tema de bonos y acciones. El mundo del trading era un mundo muy desconocido para mí. Yo primero lo que empecé a operar es lo que se conoce acá en Argentina como fondos comunes de inversión. Es decir, son fondos cotizados los cuales uno da un capital a un fondo y este fondo lo administra por mí. Pero yo siendo consciente del riesgo que tiene el fondo, ¿no? Como la acción o cómo era el bono y demás. Pero como yo no tenía el tiempo para operarlos, decidí a que alguien más me los gestione. Cuando ya empecé a aprender de todo ese mundo, empecé más a hacer inversiones en renta fija y en renta variable, decidí dar ese extra, ¿sí? Ese paso extra en el mundo del trading en general. Hoy en día creo que está más abocado el mundo del trading que el mundo de la inversión, ¿sí? Si bien el trading es como una inversión, el trading tiene ese nivel extra, digamos, ¿sí? Porque tenemos que saber gestionar carta a cartera, tenemos que saber los riesgos de ratio beneficio, tenemos que saber qué activos estamos operando y por qué. Entonces fue un poco eso, ¿no? Esa evolución de primero alguien que gestionara mi dinero y yo, mientras tanto, ir aprendiendo de forma didáctica. Hay mucha información en todos lados. Y con la práctica, obviamente, con poco dinero. Lo que tiene el mundo del trading es que quizás tiene una cuenta demo. Hay muchos brokers los cuales no te dan una cuenta demo para operar bonos o para operar acciones. Pero sí te lo da el mundo del trading. Y ahí en el mundo del trading empecé a practicar, a tomarle, digamos, como se diría acá en la cancha. Y fue un camino que realmente pesa, pesa, cuesta. Es mucho 20% quizás el mercado y al resto es uno mismo, una batalla con uno mismo de psicología. Pero es cuestión de encontrar, digamos, ese timing o esa forma de operar. Y no porque mi forma de operar sea la adecuada, es adecuada para mí. Por ahí alguien dice, yo quiero hacer trading de criptomonedas. Y el trading de criptomonedas es muy diferente al trading tradicional, ¿no? De índices o de acciones. De índices, de acciones, correcto. Y coméntame, ¿qué tan sencillo fue esta migración a ya la parte del trading como tal? O sea, entiendo que por el tipo de inversión que tú hacías, lo principal era el timing, no el tiempo. El tiempo de inversión. Sí, yo cuando empecé, pasé a sufrir, pero un montón. Porque vos imagínate que, como te decía yo, yo me sentía un Warren Buffett que compraba un primero de mes y vendía un 30. Imagínate pasar de la noche a la mañana un gráfico de 5 minutos, yo sin experiencia, de 10 minutos. Claramente te pones muy nervioso porque crees que los resultados eran ya, las operaciones eran rápidas y demás. Pero, más allá de que sea difícil, lo que uno tiene que... O sea, yo traté de llevar mi mundo de la inversión en el mundo del trading. Porque por lo general, cuando uno habla del mundo del trading, hablamos de gestión de riesgo, como te comentaba, ¿no? Correcto. Gestión de riesgo, beneficios y tecnología y demás. Pero nunca hablamos de por qué. ¿Por qué hacemos trading? Y la gran mayoría de las respuestas que siempre consigo es porque queremos hacer plata. Bueno, podemos conseguir dos trabajos y hacemos plata. Eso sí. Bueno, pero quiero hacer plata más rápido, te dicen, ¿viste? Y bueno, entonces, cuando yo empecé a volcarme en el mundo del trading, digo, bueno, a ver, pero escúchame una cosa. A ver, ¿por qué quiero esto? Bueno, está bien, sí, el objetivo es el dinero. Bien, perfecto. Pero yo tengo el tiempo para dedicar lo suficiente a esto. Es decir, había quizás días o momentos de mercado donde yo no me podía sentar a operar y me exigía. Y digo, no, esto no es consistente en el tiempo. Entonces, ¿qué hice? Empecé a hacer lo mismo que hacía con las acciones, pero con los índices americanos. De lanzar un trade un lunes y cerrar un viernes en diario. Y después empezar, obviamente, también con una demo. Después en real con poco de dinero. Y después ir achicando los timeframes, cuatro horas, una hora. Y ya en, te diría que en una hora y cuatro horas me siento bastante, bastante cómodo. En cinco minutos todavía me pica ahí esa cosa. Sí, me pica. Me pica porque uno tiene también lo que se llama el termómetro. Yo lo llamo el termómetro del trader. El trader tiene un termómetro. O sea, uno cuando por ahí te dice, no, porque es lo mismo. Uno tiene que ganar en pips, por ejemplo, ¿no? En movimientos. Lo que suele buscar uno. Sí, la verdad es que está bien. Pero si vos ganás 10 pips y yo gano 10 pips. Y vos ganaste mil dólares y yo gané 100 dólares. No es lo mismo. Yo te digo ese termómetro, ¿entendés? O estar perdiendo 10 pips. No es lo mismo. Quizás a vos te va a resultar un poco más malo, digamos. O te vas a poner mucho más nervioso. Al hecho de llegar a esos pips de ganancia. Entonces, el dinero también te juega un valor bastante importante en el tema de la psicología. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, lo mismo. Que esa ansiedad que uno a veces no puede controlar porque quiere el resultado ya. Exacto. Con gráficos de 5 minutos tiro el trade. Ya quiero que la vela salga así disparada hacia arriba. Y llegar al tepe. Entonces, no le tengo paciencia. Y sin embargo, en un gráfico de 4 horas, quizás, no sé. Lanzo el trade, ajusto a Stop Lod, Trapper Feed y me voy a hacer otra cosa. No estoy tan pendiente. O sea, esa es la forma que me resulta a mí. Porque si vos me decís, che, Marco, yo hago 5 minutos. Metalea 5 minutos, no hay ningún problema. No es para mí esa velocidad en la carretera. No, de hecho. Quizás es para otra persona. De hecho, generalmente para la estrategia o el tipo de trading que tú tienes. Te permite poder ir y seguir tu vida tranquilo. Y esperar, entendiendo la fluctuación que tiene el mercado. Eso es básico. Pero entiendo por lo que me mencionas que los primeros activos que empezás a operar son los índices. Sí. En trading sí sigo operando los mismos. Sigo operando el S&P 500, el Nasdaq. Muy poco el oro operado este año. Bitcoin, podemos decir, como otro activo como tal. Y me quedo en esos tres. Yo, por ejemplo, ya lo tengo muy marcado. La situación económica también en Estados Unidos también. Las reuniones de la Fed. O sea, en días donde por ahí tengo noticias importantes. Yo no sé si por ahí una subida de tipo de tasas de interés va a influir en el oro o no. O en el par euro dólar. Capaz que algo puede llegar a influir o no. Capaz que sí, que influye. La verdad lo desconozco porque no entro en el euro dólar. No entro en las paredes monedas. Pero sí sé que va a haber mucha volatilidad. Y bueno, eso puede ser muy provechoso quizás en ese día. Trading de acciones. Hice un año. Realmente mucho no me convenció. ¿Por la volatilidad quizás? No, no. Porque, ¿cómo te puedo explicar? Como el índice en general, que es el S&P 500, que suelo usar yo, tiene el beta general. Y por ejemplo Coca-Cola, que tiene un beta menor a uno. Significa que entonces Coca-Cola va a tener el movimiento mucho menor a lo que va a tener el índice de referencia. Y lo mismo, si Tesla tiene un beta de dos. Significa que va a ser mucho más volátil en cuanto a movimiento que el índice de Nasdaq. Y sin embargo, digo, si se cae el Nasdaq, se está cayendo todo. Entonces, prefiero agarrar todo en su conjunto. Que tener que andar buscando acción por acción. Y decir, che, bueno, esta acción he tirado algunas posiciones y demás. Pero no, soy más de comprar. Me gusta más ser socio del negocio, siendo accionario. Que directamente aprovechar la diferencia. Para aprovechar la diferencia, prefiero directamente hacer el trade en algún activo y listo. De hecho, Bitcoin también tengo como activos. Y sin embargo, cada tanto a veces aprovecho algún tradeo. Vamos a un punto muy importante para quienes empiezan a entender un poco el tema de inversiones. Cuando uno invierte en acciones, mucha gente se suele centrar en una, dos, tres, cuatro acciones. Y suele sufrir mucho cuando hay esas tendencias bajistas. Como la que hemos estado viviendo actualmente en Estados Unidos. En la cual vemos a un S&P, a un Dow Jones, a un Nasdaq cayendo. Cuando quizás podríamos aprovechar en invertir en ETFs. O en este caso en índices. En el cual nos permite de repente poder tener un mejor resultado. Sin estar tan al pendiente de una determinada acción. Sí, yo creo que sí. De hecho yo lo hago así. Porque en definitiva. El ETF. Los fondos cotizados. Lo que te permiten es diversificar muchísimo más el dinero. Correcto. Y volvemos al principio. Si se cae el S&P 500. Si Coca-Cola quizás se va a caer más o menos. Y va a haber empresas que se van a caer muchos más y mucho menos. Claro. Pero todo se está cayendo. No es que hay algo que vas a decir. Acá está la gema, la perla. Que se comporta diferente al resto. Cuando se cae todo, se cae todo. Eso sí. Entonces podemos sacar de lo que me mencionas Marcos. Que lo que uno podría buscar al empezar en el trading. Es en enfocarse en activos. Y dominarlos. Y operarlos. Y practicar. Para conocer exactamente su movimiento. Sin estar metido en algo que suele pasar mucho cuando uno inicia. Que es mira una oportunidad en el oro. Quiero meter el oro. Mira oye está cayendo el euro dólar. Quiero entrar al euro dólar. Y empieza uno a distraerse y a perder este enfoque que deberíamos tener en uno, dos o máximo tres activos. Y más aún cuando uno empieza. Sí, coincido. La regla de Warren Buffett dice que no se invierte en lo que no se conoce. Exacto. Es una de las reglas de él. Vuelvo a lo mismo. O sea, yo... Tenés que tener separado el para qué, ¿no? Yo, por ejemplo, compro las acciones porque quiero ser socio de ese negocio. Porque me gusta porque los he estudiado y demás. Hago trading de los índices. ¿Por qué? Porque si bien quiero sacar un beneficio y quizás es un poco más técnico. También tengo que estar cómodo. Que eso es un concepto que me costó mucho implementar. Tengo que estar cómodo con la pérdida. Tengo que estar dispuesto a perder plata y que no me cambie el humor. Yo tardé mucho en darme cuenta de eso. Claro. Y eso es algo que a medida lo vas tomando con el tiempo. Porque todo lo que queremos es tirar el trade, ganar 300, 400 dólares. Exactamente. Salir de ahí a chambear y listo. Exactamente. Y uno no tiene eso en cuenta. Decir, che, perdí 100 o perdí... Sentiste cómodo perdiendo, no sé, 30, 20, lo que se ha costado tu cartera. Y de ahí ves que vas subiendo también ese profit. Pero sí, siempre conocer todos los instrumentos. Conocer las plataformas. También. No podemos lanzar un trade. Sin siquiera saber cómo ajustar un stop loss o qué apalancamiento estamos usando. Todos los conceptos claros. De hecho, cuando uno ingresa a ese mercado, a ese mercado del trade, uno debe tener en cuenta de que eso es de alto riesgo. Debe conocer exactamente, como tú bien mencionas, la plataforma, el concepto de apalancamiento, los parámetros de stop loss, de profit, cómo se colocan. Para poder también tener con eso una buena gestión de riesgo. Cuidar por sobre todo tu capital. Esto es como que vos vayas a una fiesta y vos veas al dishoque y con dudas de cómo poner los discos o cómo poner play para la gente baile. Claro, claro. No lo podés. O sea, ya estás ahí. Ya hay que hacer la fiesta como salga. Hay que ponerse a trabajar. Dime, comentame Marcos. ¿Tú recomendarías a alguien que recién empieza a operar índices? No, le recomendaría que se abra una cuenta demo y que pruebe todos los activos. Pero antes de operar todos los activos, lo primero que tiene que hacer es una gestión del riesgo. Es decir, tanto capital que va a usar para el trading y usar una demo en base a ese capital. No poner una demo de 10.000 dólares y después fondear 100 porque no le va a servir. Tiene que tradear con esa mentalidad. De hecho, yo a veces hasta me ponía mal perdiendo dinero en demos. ¿Cómo te vas a poner mal? Sí, porque no estoy acertando ahí. Y si no estoy acertando ahí, menos voy a acertar cuando tenga una real. Eso por un lado. Cuando te dicen, no, porque las demos no funcionan. Porque claramente estás usando cosas que no son reales. Si yo te pongo en un simulador de Fórmula 1 y no tenés el registro para conducir y después te doy otro auto. Vas a salir a la calle y vas a decir, esto no es lo mismo. Y claramente no, no es lo mismo. Correcto. Entonces, eso por un lado, ¿no? Siempre que sean realistas con la demo que van a abrir. Lo segundo es, obviamente, tratar de buscar o tratar de hacer buenos análisis técnicos que sean acertivos. Sin siquiera tirar una operación. Si no, que hagan su análisis técnico y digan, bueno, en este activo, analizándolo, siempre me va bien. Más o menos. Sé cómo se comporta, digamos. Y luego, a partir de ahí, sí, arrancar, como te comenté, ¿no? Con una demo sabiendo todo. Alertas, stop, lot, tape, profit, cómo hacer la operación, cómo dibujar, cómo sacar unas fotos, cómo guardar. Una vez que ya tenés todo eso claro y que ya no tenemos dudas en qué botón apretar, lo segundo que tenés que hacer ya sería armar tu especie de bitácora o de plan de trading. Donde yo digo, bueno, todos los días tengo una hora libre o tengo tal día o en la semana yo voy a traer estos activos. Tengo que hacer un checklist, ¿no? Esto como salir la ruta de avión. Está la pista despejada, tenemos todos los pasajeros, el avión tiene combustible. Esto es exactamente igual, ¿no? Tenemos tal activo, el S&P 500. Bueno, está en zona de resistencia. Sí, hoy es lunes. Bueno, buenísimo. El trade va a durar de lunes hasta el viernes. El broker me cobra tanto por día por este apalancamiento. Perfecto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que perdamos en esta posición 30 dólares. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? Que ganemos 60. ¿Qué condiciones tenemos para que esto se genere? Bueno, un cruce de medias móviles y el RSI las está marcando. O un cruce de MACD nos está marcando una posible compra en este punto. Listo, ya está. Imaginate hacer todo eso que yo te comenté en un gráfico de 5 minutos. No, no da. Si no volvemos loco. Bueno, entonces cuando vos lo planteás de esa forma, estilo plan, vos decís, bueno, lanzo la operación un lunes, espero el viernes. O espero dos días o tres días. Lo lanzamos hasta por el día. Y ahí es donde uno va empezando a practicar y a tomar esa cancha. Correcto. ¿Cuál es el punto donde uno deja la demo y arranca lo real? La verdad es que no sabes. Eso es como ir en un auto a 200 kilómetros por hora vos y yo y nos encontramos con un camión. Y yo te digo, Julio, pisa el freno. Y vos me decís, pero ¿hasta dónde? Y no sé. Tenemos que pisar. Es algo que vos no sabés cuánto tenés que pisar el freno, pero tenemos que pisarlo. Y eso también pasa porque hay muchos traders o mucha gente que se inicia que suele perder dinero y no te vuelve a una demo. No es malo volver a una demo. Exacto. Me hace acordar a esta... Hay mucha gente que te dice, no, porque si volvés a la demo no servís para esto. Bueno, si me hubiese encantado haber estado ahí la primera vez que montaste bicicleta que te agarró tu papá y saliste andando a la primera y nunca te caíste. Sí. Nos va a pasar y somos seres humanos, erramos, fallamos y no hay ningún problema en errar. Lo que está el problema es en no reconocer ese error, negarse y empezar a decir, no, Elon Musk que tiró el tuit, que la bomba, que manipulan el mercado. Y esperar nomás. Claro, cosas así. No, no, acá lo lindo de esto, de este mercado en general, es que nosotros tenemos dos opciones. O es para arriba o es para abajo. No hay más. O sube o baja, punto. Lo que tenemos que determinar en porcentaje es qué probabilidades hay de que suba y qué probabilidades hay de que baja. Y si tenemos todas las probabilidades de que suba y cae, es decir, que perdemos igual, ese valor que nosotros perdemos no nos tiene que influir en nuestro humor. Por eso siempre más en el mercado del trading se invierte dinero que estamos dispuestos a perder, que aunque a nadie, todos detestamos perder y todos preferimos ganar, a nadie le gusta perder. Pero bueno, como menos que no afecte tu humor. Yo he conocido gente que me ha dicho, Marcos, gasté los ahorros de mi vida. No. Me gasté lo de las vacaciones. Fatal. Y me llamaban llorando. Y me llamaban llorando. Y yo digo, bueno, pero no aplicaste, no es solamente no aplicar todo lo anterior que yo te comenté. Es directamente no entrar con un plan y no saber tampoco el para qué. El para qué de esa gente es porque quiero hacer plata y quiero dejar mi trabajo. Y le digo, no entres con esa mentalidad porque la vas a pasar mal. Que si no ganas 10 o no ganas 20, no me vas a ganar 200 y no me vas a ganar 2.000. Quizás vas a llegar a tratar de ganar 2.000 en un trade y no vas a poder porque vas a ver el número ahí en 1.500 o vas a ver el número en 400 y vas a querer cerrar. Correcto. Porque cada uno está con una euforia, así que vas a decir, ay, bueno, tengo que tomar ganas. No, de hecho, de ahí empiezas, sí, mis primeros 100, mis primeros 100 y el goroto. Y lo despilfarras, ¿no? Sacas la plata y háblame. El miedo y la codicia son las dos grandes fuerzas que mueven el mercado. Eso es como decís vos también, ¿sí? De hecho, en el mundo, yo nunca me imaginé, por ejemplo, que en el mundo del trading existiera la ludopatía. En una sala de juego convencional, cuando alguien juega a una máquina de transmonedas o juega en el casino, cuando uno gana, el que es ludópata, el que realmente tiene una mentalidad de jugador, dice, yo gané, yo. Claro. Yo tengo una forma de jugar que le he sacado plata al casino, es mi fórmula, es mi estrategia. Ahora, cuando uno pierde, no dice, yo perdí, dice, la máquina me sacó, el juego está arreglado, esto está arreglado, el casino está arreglado, está entongado con alguien, y por eso me hacen perder a mí. Y en el mundo del trading, ¿vos sabés que yo me encuentro la misma gente? Yo gané, te dicen, mi estrategia y mi forma de análisis superior al resto hizo que yo ganara este capital. Y cuando pierden, vienen y me dicen, no, es que Elon tiró el precio abajo de Tesla porque salió un tuit, o porque compraron Bitcoin y me barrieron el stop, porque el exchange está manipulado. Compraron Twitter y se fue arriba. Claro. Si ganaste, ¿por qué ganaste? Y si perdiste también es tu irresponsabilidad, porque si entonces, volviendo a la otra analogía, si es que la máquina te sacó, entonces la máquina te estaba dando, vos no ganaste. Correcto. Y acá es al revés también, no ganaste vos. El mercado te dio la chance de ganar porque, bueno, subió el precio. Eso es correcto. Te manipularon el precio para que ganes también. Eso es correcto, Marco. Cuando uno inicia en ese mercado, tiene que iniciar siempre una cuenta demo. Una cuenta demo y trabajar la parte psicológica y la paciencia en temporalidades altas. No buscando, como ya mencionas, esto de los 5 minutos, 15 minutos, y dejarse llevar mucho por lo que ven las redes, ¿no? En las redes uno ve y dice, ¿quieres este auto? ¿Quieres esto? Con solo un clic. Y haciendo trading un solo día, dice tantos millones. Entonces uno se deja llevar, ¿no? Porque uno empieza también en el trading tratando de buscar dinero, y muchos, como mencionaste hace un rato, tratando de cambiar su vida y dejar todo por el trading. Lo que pasa es que eso también está influenciado, la gente que cae en eso primero es porque no tiene educación financiera. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es como esa mentalidad donde todos se quieren salvar, donde todos quieren dejar su trabajo. Y la verdad que el que mucho te ofrece, el que mucho rendimiento te ofrece, tiene un riesgo, ¿no? Esa analogía de tener millones, así, de andar en el Lambo por la playa con las chicas, es muy marketinera, no es lo real. Quizás haya alguien que está en esa situación, y si tienes un método, bueno, buenísimo que no te lo cobre tan caro de último. Pero yo dudo mucho, sí, yo dudo mucho que sea así. Y coméntame, Marcos, ¿cuál ha sido el error más grande que has cometido haciendo trading? El peor error que cometí en el mundo del trading fue tener 14 días seguidos de pérdida, operando dos días, o sea, dos días perdía, al tercer día no operaba. Dos días perdía, al tercer día no operaba. Así, 14 días de pérdida, si te imaginas, creo que tuve más, un mes y pico. De una cuenta de mil, más o menos, o de mil quinientos, creo que la dejé en quinientos dólares, operando en temporalidades chicas, menores, porque lanzaba uno, dos, tres por día, y había días que ni operaba. Pero yo tenía esa regla que si yo perdía dos días seguidos, al tercero no se operaba. Terminar el mes y darme cuenta que encima de perder más de la mitad de la cuenta, que era algo que me había ido del riesgo que yo tenía que asumir, ahí es donde frené. Algunos dirán, se te cae el mundo, ¿no? No se me cayó el mundo. Sí me puse mal, pero me puse mal por una cuestión de que no fallé, digamos, fallé conmigo mismo, no con el capital, porque como te digo, yo no soy participante de esa gente que por ahí dice, metí las barras de mi vida en esto. Claro. No, porque era un dinero que estaba dispuesto a perder y porque era un dinero que justamente me llegó también de un trabajo y bueno, y estábamos para poder ponerlo ahí. Entonces, ¿cómo te recuperás vos de esto? Volviendo a la demo, volviendo a aplicar lo que vos aplicás, volví a la demo y podés creer que vuelvo a la demo y digo, bueno, listo, que hago la primera semana todos los trades como si fuesen alucinantes. Digo, bueno, listo, ya estoy para volver real. Vuelvo el primer día, pon, ¿qué hago? Pierdo el primer trade y ahí eso te desmoraliza de nuevo. Y ahí volví de nuevo a la demo, pero cuando volví a la demo, lo que hice fue ajustarla menos de lo que ya tenía. Es decir, prácticamente una cuenta de 100, que es muy difícil subir una cuenta de 100 prácticamente porque los riesgos son muy acotados. Y no me quedó otra que empezar a juntar dinero de nuevo y volver a armarme una cuenta de unos 1.000, 1.500 para poder operar como venía operando. Y esa cuenta, sí, esa cuenta llegó más o menos a unos 4.000 tranquilamente, creo que en año y medio más o menos. Correcto. Costó, costó, porque la verdad había días donde vapuleaba el mercado, pero también había momentos, como te digo esto, de Powell o de noticias muy importantes o de mercados en piso donde sí solía aprovechar mucho más de los movimientos, donde ya me sentí un poco más cómodo que en vez de ajustar la gestión del riesgo como venía o el apalancamiento que venía usando, usaba un poco más. Correcto. Y por suerte salió bien. O sea, porque ahí está esa cuota también de suerte, por más que vos tengas tu análisis técnico y demás. Claro. Está esa cuota de suerte. Y muchos de los trades, sí, muchos de los trades que... Siempre. Y hay siempre una cosa, no es siempre 99. Claro, viste que siempre te ponen las estrategias, 99% de... De efectividad. De efectividad y demás. Es como el lisoform. 99% te mata las bacterias, viste. Cosas así de esas insecticidas. No, de hecho que sí. Si pudiéramos darle dos consejos sobre el trading, fuera de lo que ya hemos mencionado, para alguien que empieza, ¿cuáles serían? El primero que defina por qué quiere hacer trading y que no ponga el dinero sobre esa nota, digamos. Vamos, el trading es una actividad que no es como la inversión, es como comparar, no sé, como que te digas que un médico clínico es mejor que un cirujano, los dos son médicos, son dos actividades diferentes. El trader tiene una mentalidad de corto plazo, tiene una mentalidad donde lo único que le importa es la diferencia y la dirección, ¿sí? Del precio. Correcto. Entonces, tiene que tener en claro eso. Tiene que tener en claro por qué es que quiere hacer trading, pero porque si me pone el dinero de por medio, vuelvo a lo mismo. Entonces nos buscamos dos trabajos. El dinero es un resultado de la operación que vos vas a hacer. Es el premio que a vos se te da por un buen trabajo. Entonces, necesito primero que antes me respondas esa pregunta. ¿Por qué quieres hacer trading? Cuando yo me hice esa pregunta, mi pregunta es ¿por qué? Yo dije porque quiero poner en cancha, es decir, ahí como tirar la carne al asador, como decimos acá, en todo el contexto que yo sé de análisis técnico, en un time frame mucho más chico y quiero superarme a mí mismo. Porque la verdad es una batalla. El mercado va a estar ahí haciéndolo, que le plazca. Vos tenés por un lado el mercado, que el mercado siempre va a estar ahí haciéndolo suyo y nada, siempre va a tener sus idas y venidas, sus vueltas. Por otro lado estás vos, por el otro lado está la estrategia. La estrategia, que es este plan de trading que vos tenés, la estrategia va a estar ahí también junto con el mercado. Pero después estás vos. Cuando todo coincide en un punto, el mercado, tu estrategia y vos que estás tranquilo, que tu señora no te dice, che, hay que pagar la tarjeta de crédito, te ven, el nene se llevó matemática, la nena se peleó con el novio. Cuando vos tenés todo eso tranquilo, todo en orden, hay un punto en el medio, que ese es el santo grial, le llamo yo del trading, que es donde el mercado te dice, es short. Y vos tirás el short y la operación sale una cosa... Sale hermosa. Listo. Espectacular, ¿viste? Esas cosas, pero lamentablemente, ese punto medio, nunca lo vamos a tener. Hay veces que vamos a ganar más por nuestra operatoria y por el mercado en sí y hay veces que no nos sentimos bien anímicamente para hacer una operación y no tenemos que hacerlo. Entonces, el primero, escribir y justamente decir para qué lo querés. Entonces, el segundo, el segundo muy importante es, obviamente, que tengas un plan de trading en una cuenta demo y que trates de identificar todos esos sentimientos malos que la gente te dice, no, 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 lo de los sentimientos es muy filosófico. Eso no sirve. Pero después me ponen en un grupo de Telegram 250% de las capturas de cosas. Y yo digo, pero escúchame una cosa, no, ¿cómo no importan los sentimientos? Hay un ego terrible. Sí, sí, sí. No, no, pero yo esto, pero claro, no, no, no. Y lo curioso de eso, yo le digo, bueno, pero mostrame las que coso. Yo le mando las que pierdo, ¿viste? Cuando a veces voy perdiendo, empiezo a mandar las carteras de las que pierdo, porque todos mandan las que ganan. Entonces, ese es el sentido. No hay mejores o peores. Es una pelea contra vos mismo. Que un trader gane más que vos no significa que es mejor. Exacto. Porque entonces si vamos a entrar con esa mentalidad de un gimnasio, nos vamos a defraudar también un montón. No vas a ser tampoco Arnold Schwarzenegger. Vas a tener un cuerpo quizás como el de él. Y esto es lo mismo. No vas a ser como Messi, no vas a ser como Ginobili, o no vas a ser como Federer o como Nadal. Vas a tener una muy buena actitud. Eso seguramente con constancia o con práctica. Pero sos vos. No hay ni mejores ni peores. Sos vos. Que vos tradés en un time frame, como yo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuatro horas diario, una hora, como mucho. Mirá, a mí me va bien en gráficos de dos segundos. Métale, señor. Yo no tengo problemas. Es su dinero y es su riesgo. Métale, no. No, porque una hora es muy aburrido. Bájale el time frame. El tema es que se siente cómico y que no se engañe. Exacto. Porque hay mucha gente que también te dice, no, a una hora es muy aburrido. Yo me voy a gráficos de cinco minutos. Bueno, pero si perdés 50 dólares ahí y vas a estar renegando. Pero si no, bueno, pierdo 10, pero pierdo 10 y quiero ganar 100. Y no, tardo un montón. Bueno, ahí ya tenés que empezar a indagar un poquito más de las cosas realistas. Porque estás más del lado del video del flaco con el lambo y las chicas que del lado del trading en general, del trading más real, ¿no? Tienes que ser consistente, tienes que ser realista. Lo que querés perder y lo que querés ganar. No, perfecto, Marcos. Y bueno, sí, muchachos. De hecho, como nos dice Marcos, lo importante es siempre tener el porqué. Experimentar siempre en la cuenta demo. El conocer los activos que más se nos acomode. Siempre operar en un time frame alto e ir adaptando nuestra estrategia a un time frame más pequeño. Controlando que esto sea algo que se ajuste a nosotros, a nuestro estilo de vida. Marcos, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. No sé si nos puedes compartir, por favor, tus redes sociales, dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar. Me buscan en YouTube como Marcos Emi, doble M y la tira, MFP o como Marcos Emi directamente ya les va a salir mi canal. Ahí hacemos vivos todos los días, de lunes a viernes, a la mañana, analizando los mercados. Todo en general y hay noticias, muchas noticias. Y después, obviamente, los lunes y los viernes tienen resúmenes y tienen videos. Perfecto. Instagram, Telegram, para mandar... Sí, también. Igual en Instagram también me encuentran ahí. Es que está linkeado también en YouTube. En YouTube lo vas a encontrar. Genial. Tengo en el banner ahí las redes. Sí, sí, en Instagram también. Perfecto, Marcos. De verdad, muchísimas gracias. Espero, chicos, que esta entrevista haya sido de mucha ayuda. Un gran aporte el de Marcos. Y la idea es ir aportando en cada uno de los capítulos de este podcast un poco y un granito de arena para que todos podamos crecer en este mercado y ser un poco más exitosos, pero siempre con un trading real. Así que nos vemos, chicos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!